El polémico líder de Perú Libre, Vladimir Serrón, habló sobre el periodista Beto Ortiz y su viaje a México. Pedimos al presidente de México no alojar a un pedófilo. El líder de Perú Libre no dudó en lanzar fuertes calificativos contra el periodista que se encuentra investigado por sedición. A través de su cuenta oficial de Twitter, Vladimir Serrón hizo un pedido al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que no le dé asilo al periodista Beto Ortiz, quien recientemente llevó a cabo un viaje a su país en plena investigación por sedición. Pedimos al presidente de México, Manuel López Obrador, no alojar a un pedófilo que funge de periodista y analista político. Se logra leer en el tuit que ha generado cientos de comentarios, rechazando su forma de expresarse hacia el conductor de Beto a saber. Brevemente en este hecho, Beto Ortiz mencionó a los medios locales que se había ido a tomar unas vacaciones, pero no sabría si sería buena idea que vuelva a nuestro país, donde han escogido a Pedro Castillo, quien no reúne las mínimas calidades para ser presidente, según palabras del periodista. Lo que ellos quisieran es que me calle, ¿no? Y no lo voy a hacer. No me van a callar. Soy un zorro viejo, tengo 33 años en el oficio y ya he pasado por esas circunstancias en varias oportunidades. Cada vez que un periodista de investigación incómodo, antipático, es puesto en la mira de los nuevos poderosos, como este caso, empiezan a llover las denuncias, acusaciones fiscales, los juicios, las persecuciones, los procuradores, las investigaciones del Congreso. Ya eso lo conozco muy bien, agregó el periodista. Pregunten, ¿qué va a pasar con el programa? No sé, no tengo idea. ¿Qué va a pasar con, no sé, con mi carrera, con el canal, con la democracia, con la economía, con el país, con nuestros ahorros, con la libertad de expresión? ¿Qué va a pasar? Dime qué va a pasar. Ha sido la pregunta más frecuente. Digo, mi respuesta siempre ha sido, no sé. Cabe recordar que la Fiscalía de la Nación abrió una investigación contra Philip Butters, Rafael López Aliaga, el conductor Beto Ortiz y el gerente general de Willax Televisión, Enrique Adolfo Luna Victoria, por desconocer los resultados electorales donde le dan el triunfo al reciente proclamado presidente, Pedro Castillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!